Solo, sin donde ir Solo andar, no escuchar, no mirar a mi espalda Estoy buscando una salida En esta gran ciudad Perdido sin saber dónde coger mi autobús En el viaje hacia mi interior Sin equipaje Lo he dejado otra vez Ahora ya va en serio, sí Lo he dejado, sí, señor Esta vez no vuelvo más Ahora estoy mejor, sí, mucho mejor Ya no sueño con hacerlo Soy un campeón de la abstención Las ventajas ganan a la contraindicación Y tú ya no te largas Es un poco suelta Yo vi corriendo para rescatarte Vaya sorpresa Desnuda y con tu amante Tú me engañaste Se repite últimamente Alguna cosa se me escapa Yo no sé si es normal que eso me pase Debería volver a medicarme Como dijo Como dijo Jekyll la mister Alguien en mi mente Muy poco corriente Alguien en mi mente Alguien en mi mente Alguien en mi mente Alguien que me espía Alguien que me tira Para la mala vida Me gustaría saber Lo que pasa por tu cabeza Cuando clavas en mi Tus ojos de princesa Me gustaría saber Que pasaría por tu cabeza Si te dijese mi amor Sin ti esta vida me pesa Me gustaría poder adentrarme En tus sueños sin filtrarme Cogerte fuerte en la mano Y volar por el mundo entero Sin que nada ni importe Ya sin poder bailar Reír y andar juntos Soñar sin miedo a lo oculto Un suspiro de colores Todo vibra Y ahora soy Una parte más Nuevos universos soy Y se aparecen Ante mí Y te veo todavía con tu olor Donde buscarte Donde encontrarte Y preguntarte Cuando volverás aquí Para estar cerca de mí Quiero estar dentro de ti Y que vuelvas a vivir Nada puedes hacer Cuánto tiempo llevas ya Deja ya de pensar Cuando le cambiarás Es imposible saber Si lo que promete es verdad Tú le quisiste creer Le diste otra oportunidad Él no la supo aprovechar Salgo a buscar Nuevos retos Nuevas miras Otras metas Que alcanzar Encontraré Las piezas que me faltan En el camino Las hallaré Avanzaré Poco a poco Si es preciso Con paso firme Me moveré Caminaré Con la vista Agarrarme entre tus brazos Pero ten cuidado Tal vez Puedo irme Y no hacerte caso ¿Qué quieres decir? Cuando me miras así Esta vez No voy a volver Nunca más Ahora soy libre Se acabó No hay vuelta atrás Nunca más No quiero verte Se acabó Soy libre para volar Libre para volar Respiro y siento que vivo Me río Y olvido Me llamas Y no te contesto No tengo excusas Nena Lo siento Ya ves Lo nuestro es pasado Me da igual Si ya te has casado